Este capítulo es sobre explicar por qué los modelos predicen lo que predicen. Y vienen como algunos paquetes para explicar modelos, en particular este Directs y Directs Extra, que no son parte de Tidy Models, pero puedes meter los modelos que generaste en Tidy Models como para generar explicadores de modelos, pero no están en los paquetes de Tidy Models. Y vamos a ver que hay dos tipos de explicaciones, las locales y las globales, y también estas cosas que se llaman partidos de dependencia. Ah, bueno, Daleks no son los únicos paquetes para explicar modelos. Hay otros que se llaman VIP, otro paquete que se llama VIP, pero no venían ejemplos en el capítulo. Todo era con Daleks, y la diferencia es que VIP sí sabe, o sea, como que depende del modelo que utilizaste, lo que viene en el explicador. Y con Daleks no tienen, es agnóstico en cuanto al modelo que se utiliza. Y bueno, aquí vamos a crear, vamos a cargar los datos y crear un explicador agnóstico para dos modelos que ya habíamos entrenado. Es un modelo de regresión lineal y uno de Random Forest. En el capítulo dejé el código para generarlos por los modelos, o sea, estos dos, por si no estaban, porque igual tuve que volverlos a crear. Pero creo que los sacamos del capítulo 10 y del 11. Y entonces, bueno, ya está el feed con Random Forest y el feed con la regresión lineal. Y como es con el modelo, perdón, como es como el dataset de las casas, pues es hacer regresión sobre el precio, ¿no? Y aquí nada más vamos a escoger algunas, algunas features, algunas columnas de los datos. Y vamos a generar dos explicadores. Uno que es con el de regresión lineal y otro que es con el objeto de Random Forest. Y los dos tienen, pues, los mismos datos. Se le dice cuál es la variable objetivo. El label, pues nada más es como para diferenciarlos. Y ya. Y os decía en el capítulo que podemos cuantificar, ajá, explicaciones locales o globales en términos de los predictores originales básicos, o sea, de las características, así, evidentemente, las columnas que ya vienen en nuestro dataset, o de algunas variables o características derivadas a partir de otras cosas, como podría ser reducción de dimensionalidad o de interacciones entre las variables. Este, esta gráfica estaba agregada en el, en esta parte del capítulo, en las notas del capítulo en inglés. Entonces, estos son los diferentes modelos, perdón, las diferentes funciones que vienen en el, en el, en el paquete. Ajá, model profile, model part, para ver el performance, ajá, predict profile, predict part, y el, en el, en el, en el, en el diagnóstico de dados. Y entonces, bueno, primero vamos a ver explicaciones locales. La diferencia entre las explicaciones locales y las globales es que las explicaciones globales son para una sola observación. Entonces, escogemos un solo, pues un solo punto en nuestro dataset, una sola fila, y de ahí preguntamos, o sea, qué onda con las variables que, que interactúan para esa predicción. Entonces, aquí, del set de, de entrenamiento, escogemos la, la, muestra 120, que es una casa que, eso me lo puse, pero aquí está, es una casa que, fue construida en 1949, es un duplex, y tiene 1040 metros, no me acuerdo si, si esa variable estaba en 8 cuadrados, no, porque 1040 sería mucho, bueno, no, no me acuerdo, pero, ajá, de áreas son 1040, y está en ese, en ese, este, en ese vecindario. Supongo que son 10, no sé. Ah, bueno, y entonces ya utilizamos la función que se llama predictparts, le pasamos el explicador que, que ya habíamos creado, y la observación, pues va a ser esta, esta observación, ¿no? Y entonces ya nos da una lista de las diferentes, pues los diferentes valores de las variables, y qué es lo que contribuye, este, más a, pero, déjenme hacer esto para acá, pues sí, qué es lo que contribuye más a esa, este, a esa, a esa, a esa predicción, o qué, pues sí, qué variables son, son más significativas para dar esa predicción, y entonces, pues lo más importante, este, es la, el área, y luego lo del, el building type, ajá, qué tipo de, 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 de edificio es, o como qué tipo de construcciones, y, este, ah, y luego dice en el texto que el modelo, este que se creó, se, se utilizamos, este, splines para la latitud y la longitud, y que entonces aquí se ponen en realidad los efectos, este, con, ah, no, que, que en realidad este, este es el efecto de, de la longitud, de la longitud original, y no del, 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 del spline, mmm, veamos eso del, del spline, porque, ah, tengo acá el código del, del, modelo, y, yo creo que no, a ver, sí, sí, pues la, la, la receta, ah, o, su, es, esta es la parte del, del, del spline, eso, eso, no me quedó tan claro, porque, según yo, no hay interacción entre esas variables, porque si no, aquí tendríamos un, una multiplicación, ¿no? o sea, tú, todas las, contribuciones son adictivas, pero, no es por ese, ah, step interact, si ves, antes de, step NS, ahí, ajá, que es, es el que hace, agregar las interacciones, ¿no? probablemente, sí, probablemente, ok, sí, porque es, ajá, punto ochenta y dos, punto así, ok, bueno, y, y luego con el de Random Forest, para la misma, para la misma muestra, entonces, acá podemos ver que, la, la, contribución de la, o como la importancia de la, de las características, o de las variables, cambia, también, el área sigue siendo importante, pero acá, con el modelo de Random Forest, parece ser más importante, el año, que, el tipo de, de, este, de, de edificio, ok, entonces, esas, son, son explicaciones, como breakdown, o sea, cada una de las, de las, cada una de las, o sea, explican las, las, las contribuciones, pero las contribuciones aditivas, de, de las variables, no, explican interacciones, y, o sea, y si, cada feature va como, como solita, mmm, pero, también se pueden, eh, se puede, y algo que decía, en el, en el, capítulo, es que, el orden, en, en el modelo de Random Forest, puede cambiar, la importancia, de, las variables, eso, a mí no me queda, tan, claro, sí, porque dice, ajá, podemos utilizar, el hecho, de que las explicaciones, breakdown, cambian, basadas en el orden, en que, en que se computan, las, este, las, las características, más importantes, entre, diversos, órdenes, posibles, o sea, no sé si sea, como por el, por el algoritmo, que se utilice, para calcular, la importancia, pero el chiste, es que, o sea, el, el orden, puede cambiar, y entonces, se utilizan, estas otras, como esta otra forma, que son, SHAPS, Shape Reality Explanations, en donde se calculan, las contribuciones promedio, o sea, se hacen diferentes, combinaciones de órdenes, o diferentes, eh, coalesciones, en este caso, se eligen 20, y, y, y ya, y se, se genera la, la gráfica, entonces, aquí ya, o sea, podemos ver, la distribución, de, la importancia, o sea, o de la contribución, del año, del, del, del área, en la que, ajá, del área de, de construcción, y todo eso, ah, pues, supongo que acá, ok, este explicador, es el mismo, del random forest, ¿no? Acá, lo habíamos utilizado, para, el duplex, y entonces, nos había salido, que, ah, no, si, menos punto 76, bueno, o sea, el, el año, y, el, el área, son como, prácticamente, o sea, tienen como prácticamente, la misma importancia, acá ya vemos, que en realidad, la, la distribución, es un poquito, eh, pues, o sea, la, tiene, tiene más, este, tiene más varianza, la, la distribución, para el año, que para, que para el, el área, de construcción, en realidad, el área de construcción, va a ser, o sea, como que va a ser importante, pero para algunas, órdenes, el año, va a ser muchísimo, más importante, que el área, y es que, o sea, y aquí, todavía estamos, solamente, o sea, perdón, solamente, fijándonos, en una sola observación, o sea, nada más, en, en, en esa, en esta sola instancia, de nuestro, de nuestro dataset, mmm, mmm, igual, con lo del tipo, de, de, edificio, o sea, la, la distribución, de la importancia, es súper variable, ok, y, también, se puede, hacer, otra gráfica, ah, bueno, mmm, la cosa, es que, aquí, pues, o sea, ya ven, se, se está haciendo, una, una gráfica, con ggplot, no, en realidad, DALEX, tiene, tiene métodos para graficar, que pueden ser directos, pero, acá en el capítulo, pues, o sea, con algunos, ahí, como que, jugaron con, con esto de crear las gráficas, desde cero, pero, hay otros que, o sea, nada más, utilizan la función, predict parts, y, y, con plot, ya, se genera, se genera una gráfica, asociada, a esa función, en este caso, esta, esta, otra gráfica, son, mmm, son, son también las interacciones, de hecho, o sea, también son las breakdown interactions, y, pero, pues, se ven un poquito diferentes, mmm, acá igual está, ajá, 0.75, 0.76, y es que, se supone que te puede, mmm, dar, te puede, hablar, de interacciones, entre las variables, en este caso, o sea, creo que, es porque el modelo utiliza todo, o sea, todas son aditivas, para el random forest, pero, podríamos ver interacciones, entre las variables, a ver, por ejemplo, si, en lugar de hacer, con el, con el explainer, RF, lo hiciéramos, con el, lineal, que se supone, que tiene, eh, las interacciones, no sé si se vería, realmente, muy diferente, explainer, el n, no, realmente no, en las notas, del, del, en las notas, del, del, corte, de la corte, en inglés, generaron otro, otro modelo, con, otro dataset, de algo, de la NFL, y entonces, acá, el perfil, de, de interacciones, pues, sí, sí, se ve diferente, no son, todas las, eh, sí, o sea, no van todos, hacia la derecha, sino, como que hay interacciones, más complejas, entre, entre las variables, yo supongo que también tiene que ver, o sea, por la naturaleza de los datos, pero como que hay, hay algunas que, o sea, que hacen que, que la predicción, pues, que el valor predicho aumente, y hay otras que hacen que, que el valor disminuya, y acá, pues, realmente no, o también, no sé si es por la, este, o sea, en particular, por la, por la muestra que, que escogimos, tal vez con alguna otra muestra, si se vea que algunas cosas, eh, suben, y a otras, y algunas, eh, algunas otras bajan, de hecho, también se elige, podemos elegir otra, mmm, no es, eh, el, el duplex, sí, no, es una casa, que se suponen que es, ah, mucho más fancy, es, una, dice como, una casa grande, mmm, es la muestra, mil doscientos sesenta y nueve, y miren, ajá, aquí sí cambia, eh, son, algunas variables, hacen que, suba el precio, y otras hacen que, baje el precio, esta casa es mucho más nueva, tiene más, eh, área de construcción, es otro tipo de edificio, y es este, es otro tipo de, este, de, perdón, es, está en otra, en otro, neighborhood, le voy a poner aquí, big house, ¿vale? ahí, nada más para que se vea un poco diferente, ok, mmm, bueno, esta, esta es, las, las explicaciones locales, y, ver la importancia de las variables, ok, después, hay unos perfiles, que se llaman, ceteris paribus, que, lo que hacen, es, o sea, nos dicen, cómo cambiaría, la predicción, de un modelo, si todas las variables, se quedan, igual, pero solamente, una cambia, lo malo, es que, no sé, por qué, esta función, que se llama, predict profile, eh, no la, o sea, no la puedo correr, me, me genera un error, en algo de los, este, miran, de los, oigan, este es otro, este es otro, este es otro error, bueno, pero, pero así, pues, eh, y estaba tratando, de ver qué onda, pero nomás, no, nomás, no podía, eh, pero, o sea, como se ve, no se ve, en la, en la, en la, en el capítulo, pero se ve, en las, este, en las notas, en inglés, son, son estas, y entonces, o sea, aquí, solamente, ves, una sola variable, y, y, y ya, o sea, y ver cómo cambia, la predicción, dada, dada esa variable, en este caso, por ejemplo, lo, lo de las yardas, pues, en, o sea, entre más yardas, la, la predicción, que no sé exactamente, eh, cuál es la, la, la variable que se trata de predecir, eh, ahí, este, va, va creciendo, y, con, ajá, con la edad, que es, Roger H, eh, es, este, es inversamente proporcional, entonces, así puedes ver, como unas, o sea, como los cambios de una sola variable, van afectando, a las predicciones, pero, o sea, es, es, es el mismo código, y no sé por qué, no sé por qué, este, esa función, no, no, ojalá, intentaré que, que, que funcione, y, ah, bueno, y acá, o sea, nada más, hay que tener cuidado, cuando las variables, eh, correlacionan entre ellas, porque, pues, porque eso lo estarías viendo, como los cambios de una sola, y no de las, de las interacciones, o de las, este, de las variables correlacionadas, y, bueno, las explicaciones globales, ya no es, sobre una sola, sobre una sola muestra, o sobre una sola fila, de nuestro dataset, sino ya queremos ver que, cuáles son las variables, que son más importantes, en las predicciones, pero de forma, de forma agregada, y también ven como, el performance, de un modelo, puede cambiar, si se quita la, como la, este, si, si se quita el efecto, de alguna de las variables, y lo que hacen, para, para, para calcular esto, es que, hacen shockwood, de una de las columnas, y vuelven a, a generar las previsiones, con el modelo, y entonces dice que, este, que en los random forest, si tienes, si tienes variables, que están correlacionadas, al momento de hacer, shuffling, en una, se espera que, que se divida, como esta, esta importancia, entre las, las otras variables, que correlacionan, con alguna, y bueno, también depende, de las permutaciones, pero, acá, bueno, casi, se las enseño, directamente, del, del libro, porque, esto también, eh, ¿cuál es la, la de, la de, predict profile, es la que no, bueno, y entonces, con, con las casas, sale esto, está modelado, en el, en el, está, perdón, graficado, en el eje de las X, el, el error, este, medio cuadrático, y, cada una de las, de las, de las, de las características, ¿no? de las features, entonces, dice, que, las características, que están, más a la derecha, son las más importantes, porque, el hecho de permutarlos, o como de quitar su, su, su efecto, hace que, que, el error, crezca, entonces, pues, para, para, el random forest, el área, y el año, son muy importantes, pero, el, no sé, el vecindario, no, y, en cambio, para, el, el modelo lineal, el área, sí, es muy importante, el año, eh, no tanto, y, el vecindario, sí, lo cual, no sé, o sea, digo, o sea, está padre, ver, 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 estas cosas, eh, explicatorias, y así, pero, pero, pues, el hecho de que, de que dos modelos, le den, pesos tan diferentes, a alguna de las variables, o sea, no sé, si se me hace como, como, o sea, no que, no que me haga dudar, pero, o sea, no, no se me hace como tan padre, pues, porque, pues, o sea, para un, para una regresión, así, para una predicción del, del, del precio, o sea, podrías, podrías querer utilizar una regresión lineal, o un random forest, ¿no? También, no sé exactamente las métricas de, de estos dos modelos en particular, supongo que alguna tiene mucho mejor performance que el otro, y entonces, bueno, le podríamos como creer más a las variables que uno escogió, pero, pero bueno, si los dos tuvieran, así el mismo performance, y buenas métricas, o sea, si es como, pues, pues, cuál escoges, o qué, o sea, el vecindario es importante, o no es importante, no sé. Ok, y bueno, eh, hay, hay otra cosa que se llama los perfiles de dependencia parcial, en donde se construyen las explicaciones globales a partir de las explicaciones locales, y lo que hacen es que nos, igual muestran como el valor esperado de una predicción cambia como función de una variable, de hecho, los perfiles de Ceteris en Paribus están asociados con esto, y, o sea, se pueden construir, pues, agregando, promediando perfiles de observaciones individuales, que se ven, ajá, perdón, y esas, esas gráficas se ven así, entonces sería cada una de las, de las predicciones para cada una de las, eh, de las filas, o sea, o de los puntos en nuestro dataset, y ver cómo cambia el precio de acuerdo al año en que se construyó la casa, y nada más, pues, sacando, sacando el promedio. también se pueden ver, o sea, se pueden promediar como por grupos de acuerdo a una variable, y aquí, eh, se, se ve como, este, como, el tipo de construcción, o sea, digamos que las predicciones son diferentes para cada, para cada tipo de, de construcción, y acá es lo mismo, pero separadas por este, por, por facettes, pero digamos, así se ven este, este tipo de perfiles en donde se agregan los, los, los valores de, de las explicaciones locales para formar una explicación global. Y, realmente ya, mmm, acá, acá hablan, un poquito de, este, de, de la, la otra cosa que decíamos, o sea, en, en este caso, pues, todas las, todas las explicaciones están viniendo directamente de variables, que existen en nuestros, datas, así, de, de, de columnas del dataset, y acá lo que se hace es hacer una, una, eh, reducción de dimensionalidad con, con mínimos, eh, parciales, mínimos cuadráticos parciales, y luego, igual se sacan, eh, cuáles son las variables más importantes para, las, para el modelo, pero en este caso, es el de los, el de los frijoles. Y, y, pues ya, la, el resumen, es que, o sea, de, para, para algunos tipos de modelos, en particular, hablaba en el libro de que para las, las regresiones lineales, eh, son muchísimo más fácil de, de explicar, que, que por ejemplo, los, los random forest, ¿no? Y en, en este caso, pues tal vez, no necesitaríamos, como, indagar tanto en cuáles son las variables importantes, pero hay algunos tipos de modelos en donde, en donde sí, donde se necesitan estos algoritmos que son explicatorios, para poder entender de dónde vienen las predicciones. Gracias. Gracias. Gracias.